¡Hola a todos y bienvenidos a la guía de evolución de Pokémon Conquest! Hoy vamos a ir a por Pineco de Yoshimoto. Para ello necesitaréis que Pineco tenga una defensa de 73. En mi caso, mi defensividad número 69. Y uso a Yoshimoto debido a que puede ser buena idea. Vamos allá. Además estoy en una situación tan crítica. Que golpeo nada. ¡Bien! Lo ganado. Y con este, no es suficiente. ¡Ojo! ¡Algo le está pasando a Pineco! A mí decimos que no le veía la cara, ¿sí? Pero vea, que se dice, vea. ¡Uuuu! ¡Tenemos un Phonetress! Y el primer objetivo ha sido logrado. Próximamente, otra cosa. Mariposa.